Los iridiscentes Turquesa, acero y azul real se llaman los tres colores iridiscentes. Los colores iridiscentes forman la capa superior del vete y son causados por células llamadas iridocitos. Estas celdas forman una capa de color denso que puede cubrir todos los demás colores. Originalmente, en vete esplendente salvaje, el color iridiscente normal es turquesa barra diagonal verde. Esta iridiscencia normal, representada por el genotipo Sisi, se limita a proyecciones en forma de rayo en las aletas y varios puntos iridiscentes a lo largo del cuerpo del pez. La reproducción selectiva dio lugar a un gen de iridiscencia mutada que condujo a la iridiscencia diseminada, representada por el genotipo Sisi. El gen Sisi es responsable del aumento de la densidad y la distribución del color iridiscente para que cubra todo el cuerpo y las aletas del vete, con la excepción de la cabeza. El gen iridiscente extendido, sí, es dominante sobre el gen iridiscente, sí, normal, tipo salvaje. Imagen, turquesa, la mejor manera de describir el turquesa es, un color entre azul y verde. Imagen, turquesa HM macho. Azul acero, este es un azul grisáceo más claro. Imagen, acero azul DT macho. Azul real, el más oscuro de los tres colores iridiscentes y, a veces, casi parece púrpura. Imagen, azul real DT macho. Genética. Un vete turquesa está representado. Un vete azul acero está representado. Un vete azul real está representado. La turquesa y el acero no son dominantes entre sí. Ambos colores interactúan para producir una combinación de los dos colores en un nuevo color, azul real. Este tipo de herencia se llama dominio intermedio. Turquesa X turquesa. Imagen. 100% turquesa. Azul acero X azul acero. Imagen. 100% acero azul. Azul real X azul real. Imagen. 25% turquesa. 50% azul real. 25% azul acero. Turquesa X azul acero. Imagen. 100% azul real. Turquesa X azul real. Imagen. 50% turquesa. 50% azul real. Azul real X azul acero. Imagen. 50% azul real. 50% acero azul. Comprender la estructura iridiscente. Con esta publicación me gustaría explicar un poco más el concepto de los colores estructurales iridiscentes. Los colores iridiscentes son producidos por células reflectantes de la luz llamadas iridóforos. Producen colores iridiscentes por difusión barra diagonal dispersión de luz sobre estructuras cristalinas. Incoloras que están presentes en la superficie de la célula. Color estructural. Algo como esto. Color estructural. En Bete esplendente salvaje. El color iridiscente turquesa barra diagonal verde normal se limita a proyecciones en forma de rayos en las. Aletas y varios puntos iridiscentes a lo largo del cuerpo. La reproducción selectiva dio lugar a un gen de iridiscencia mutada, iridiscencia diseminada. Que condujo a un aumento en la densidad y distribución del color iridiscente que cubre el cuerpo y las aletas del Bete. El azul acero. El turquesa y el azul real se conocen como los colores iridiscentes clásicos. Cruzando Bete esplendente a Bete en Bellis introdujo un cuarto color iridiscente. El iridóforo amarillo o mejor conocido como metálico. El rasgo metálico puede influir en muchas otras capas de color y también en los colores iridiscentes clásicos al. Cambiar la difusión barra diagonal dispersión de la luz, ver imagen arriba. Esto influirá en el color que veremos con nuestros ojos. Genética, colores iridiscentes, turquesa, acero y azul real. Un nuevo color de iridóforo. Herencia del rasgo metálico. Nombrar el nuevo gen metálico. Metálicos y máscaras. Comprender la genética metálica. Como los genes siempre vienen en pares. Esto significa que podemos tener una copia de un gen heterocigoto o dos copias de un gen homocigoto. Para obtener más información sobre esto, haga clic aquí. Una mirada más cercana a los conceptos básicos de la genética. Cuando ahora combinamos esta información, podemos ver esto. Imagen. Acero no metálico azul. Este es el tipo clásico de acero azul. Imagen. Acero metálico heterocigoto azul. Este es el clásico tipo azul acero con una copia del gen metálico agregado. El color es ligeramente diferente del azul acero normal, ya que es más brillante debido al gen metálico. Imagen. Acero metálico homogéneo o cobre. Este es el clásico tipo azul acero con dos copias del gen metálico agregado. Ahora el color que vemos ha cambiado a un fenotipo de cobre. Colores a base de turquesa. Imagen. Turquesa no metálico. No hay imagen disponible. Turquesa metálico heterocigoto. Imagen. Turquesa metálico homogéneo. Colores a base de azul real. Imagen. Azul real no metálico. Imagen. Azul real metálico heterocigoto. Imagen. Azul real metálico homogéneo o verde azulado. Investigando, se calcula que hay aproximadamente unas 26.000 posibilidades de combinaciones genéticas para obtener diferentes colores. Dicha variedad de color se basa en la pigmentación de diferentes capas de células que forman la piel del VT, de las que destacaré las cuatro más importantes, sobre las que se basa la obtención del 95% de los colores posibles. A. Santófora, situada en la parte más baja de la piel y encargada de producir el color amarillo. B. Eritrófora, que se encuentra sobre la anterior y produce el color rojo. C. Melanófora, sobre la anterior y encargada de crear el color negro. D. Guanófora o iridiófora, la más externa de todas, que pigmenta para obtener el color azul, verde y los tonos iridescentes. A. Santófora, color amarillo. Comentan los biólogos que no hay genes identificados que controlen la pigmentación de la capa santopores. Eso quiere decir que un VT amarillo no tiene pigmentos en las restantes capas, rojo, negro y azul, iridescente, cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. Beta HM amarillo fuertón. B. Eritrófora, color rojo. Esta capa es la responsable de la cantidad de coloración roja en un VT. Hay cuatro tipos de gen en esta capa, no rojo, rojo extendido, rojo reducido y variante en aletas. El gen no rojo, doble recesivo, interfiere haciendo casi desaparecer la pigmentación roja en el pez. Es por esto que los VT que poseen este gen de forma dominante adquieren tonalidades que casi alcanzan el amarillo con zonas oscuras, cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. No rojo. El rojo extendido es el responsable de la distribución e intensidad del color rojo. Un ejemplar de VT con genes rojo, extendidos dominantes alcanzará un color rojo intenso que recubre la totalidad del cuerpo. Cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. Full Red-HM-Smal. La mayoría de los VT que se comercializan en la actualidad son los que poseen el gen rojo, reducido. Son similares a los VT rojo extendido con la diferencia de que su cuerpo es de color oscuro, azul, verde o la mezcla de ambos, y sus aletas completamente rojas. Cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. Rojo reducido. El gen variante en aletas controla la variedad de color en las mismas, así como su pigmentación en diferentes zonas. Este gen actúa coloreando las aletas en lo que los expertos criadores denominan de efecto mariposa. Cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. Efecto mariposa. C. Melanófora. Color negro. Hay tres genes que afectan directamente a esta capa, camboyano, brillante y meleno. El gen camboyano es doble recesivo y, una vez está presente, elimina toda la pigmentación oscura. Los ejemplares con este gen poseen colores carnosos rojizos. Cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. Camboyano. El gen brillante también es doble recesivo y destaca en los VTs rojos, dándoles un aspecto rojizo brillante. En ausencia o muy poca actividad de este gen, el pez adquiere color marrón. Cuatro capas y importantes de pigmentación en el VT responsable del color. Gen brillante. Mientras el gen camboyano disminuye la pigmentación negra, el meleno hace que ésta aumente de forma brutal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.